Buenas mi gente, le habla su amigo y hermano Martín Peralta, siempre sumando un amigo más. Lo invito a que sigan mi canal de YouTube, Martín Peralta. En este momento que estoy escogiendo es para mostrarles una serie de mi padrote. Para que vean que empezando el año, de la manera que vamos a empezar a trabajar. Para seguir mejorando y para que ustedes conozcan un poco más de mí y un poco más de mi animal y de mi raza. Queriendo hacerles llegar a ustedes lo mejor de Martín Peralta. Este gallo que tenemos por acá es Inbreeding a piraña. Este gallo Inbreeding a piraña ha sido un gallo excepcional, ha sido un gallo espectacular. Es un gallo Inbreeding en piraña, nacido y criado aquí en la finca. Este gallo por nombre tiene el 911. El 911 es hijo del nene. Es un gallo que Mondié me regaló. Yo fui un día a visitarlo, me enamoré de él y Mondié me lo regaló. Es un gallo que hasta ahora me sorprende lo que está haciendo. Ahora le cogí bastante pollo y vamos a ver lo que sucede este año con los pollos que vienen. Este es el famoso, este es el famoso nenito. El nenito es un Inbreeding al nene. Es hijo de la gallina ceniza que yo le compré a Steven con el nene. Él es único, no hay hembra, no hay nadie y le puse por nombre el nenito porque es bien pequeño. Pero los hijos me lo da 3.8, 3.10, 3.12 y es un padrote de primera, de primera, de primera. Un gallo totalmente fino. Hay que ponerle gallina rosona fuerte, pero un gallo de primera. Este gallo amarillo es hijo de 0.60 de Mondié que Mondié me regaló, con la gallina flaca que nosotros le pusimos por nombre, la gallina flaca de Ángel Martínez. Este gallo amarillo ya le hemos cogido más de 80 o 90 pollos, 100, lo usó el ingeniero Sucremende. Este gallo, yo digo que es un gallo perfecto, porque es un gallo que si usted coge 30 pollos, 40 pollos, los 40 topan bien, embotan bien. Los 40 son peleables y el promedio de él, el promedio de él, de cada 10 ganan 7, ganan 8. Sean amarillos o no sean amarillos, es un gallo de todos mis gustos. Este gallo giro es nieto del nene, es nieto del nene, es una gallina gira descendiente de los gallos viejos, antiguos, bien antiguos del Ibari. Yo mandé echarle una gallina mía a un gallito que tenía un preparador mío, que yo lo voy a pelear cuatro veces, de una gallina mía con el gallo giro. Y este es el gallo, este es el giro, hijo del nene. Por este lado tenemos la máquina, la máquina es un gallo de Pereyó, la máquina es hijo del lobo, en una gallina negra rosa, pollita que le compramos a Betancur de 8 o 10 meses. Tenía la placa que se le puso en el libro de Pereyó, 504. Este gallo es lobo con Betancur. Este es un gallo que le compramos a Chujito Vela, le compró David, un amigo mío de Trinidad y Tobago, mi amigo y mi hermano, David Joseín. Y fue de los últimos negocios que Chujito en vida pudo hacer. Ya estaba en cama y cuando yo llegué a la casa de él, me dijo Martín, vete a la parte de atrás. Y el gallo está en tal lado y la gallina está en tal lado. Y le compramos el gallo a Chujito y yo le puse las hijas del nene a ese gallo que le compramos a Chujito y de ahí salió este gallo. Y como desciende de él, Alberto Fernández tiene un gallo, hijo de este gallo, siete veces y ahora le tiene poniendo la gallina. Igualito a él, un retrato de él. Este gallo Rosón, le decimos aquí en la traba, el gallo a la blanca. Desciende de Tabare Industrial. De un gallo que Tabare Industrial le regaló a José Antonio Gómez. Y de ahí desciende este gallo, el gallo estuvo aquí en mi finca, murió aquí en mi finca y de ahí desciende este gallo de la blanca de Tabare Industrial. Este gallo tiene, como cada uno de ellos, tiene una historia también. Este gallo, yo se lo compré a Ángel Martínez. Yo le digo el chiquito en honor a su papá, que era un gallo que le decían el chiquito, de Ángel. Este gallo, en el JK, con el artista. Con el artista y Ángel y el artista no porque eran amigos. Y Ángel me dijo que ese gallo era hijo del pequeño, del chiquito, y yo lo vi. Y después que pagó, yo se lo compré a Ángel. Es un padrote excelente, el cual yo uso, y me encantan los hijos y las hijas de él. Transmite muy bien. Y aquí tenemos, en esta fila por último, tenemos el gallo cenizo que Mon me regaló. Hijo de rayo, con una hija del gallo ciego que yo le prete a Mon. Aquí tiene por nombre Rompepata. Este gallo, los hijos que da son excelentes, los cruces son de primera. Agradecido de mi amigo y mi hermano, Mon Diez, por la amistad que hemos tenido durante tantos años, y por la lealtad que hemos tenido el uno con el otro. Realmente, los gallos es para ser amigos y para uno seguir hacia adelante. Cada día siendo un amigo más. Les voy a mostrar ahora un gallo jabao. Un gallo jabao que me regaló Steven Sánchez, descendiente del nene. Este gallo vino de Puerto Rico. Este gallo vino de Puerto Rico. Me lo regaló Steven Sánchez. Me lo regaló Steven Sánchez. Este gallo es el hombre del nene. La mamá de él. Y el gallo era un gallo jabao que compró un sueño de Steven allá en Puerto Rico. Este gallo da los hijos muy ganadores. Yo no le he cogido muchos hijos. Han pecado como 10 o 12 hijos de él. Y uno entabló y los otros ganaron. No son gallos extraordinarios, pero son gallos ganadores y lo hacen muy bien. Ya estoy empezando a pecar mi nieto acá en Puerto Rico. Yo tengo hijos de él de 8 y 10 peleas. Y por último, les voy a presentar este gallo cenizo. Este gallo cenizo es de mi hermano Radamé. Este gallo cenizo, mi hermano lo compró con una peca en el coliseo de Isla Verde. Este gallo, mi hermano lo pecado aparte de la peca y la verde, mi hermano lo pecado 11 veces. Este gallo tiene 2 gallos. Es un gallo pequeño, no es muy grande. Me lo traje para acá porque todos tenemos que meter en la prueba para mejorar. Los hijos de él en Puerto Rico me gustaron como pecado y me traje este gallo para acá para ligarlo con los gallos míos y tratar de mejorar todos los días un poquito más. Siempre todos los criadores buscamos el gallo que no existe y el criador que se pare y no siga buscando el gallo nunca va a seguir progresando porque hay que seguir buscando el gallo que no existe hasta que uno lo pueda encontrar y si no lo encuentra, siempre hizo lo posible por tener lo mejor. Y en este caso de este gallo lo he traído para ligarlo con lo mío tratando de buscar lo mejor y que los gallos sean más finos cada día. Y siempre le digo yo nunca ligo con pava respetando a todo aquel que lo usa. Ni ligo con papujo ni con moñú porque yo entiendo que soy un amante del gallo fino del gallo de calidad y de esa manera como yo lo cruzo y lo hago le puedo garantizar a cualquier persona que puede ligarlo con cualquier tipo de gallo porque los míos no tienen cruces raros. Los míos son totalmente finos. Ganen o pierdan son totalmente finos y lo digo con orgullo porque no ligo con pava. Siempre sumando un amigo más Martín Peralta siempre para ustedes y siempre el servicio del gallerismo mundial. Gracias.